¿Qué es el triunfo? No tiene la confianza al tope, juventud, experiencia para tener un equipo que pueda competir a lo largo del torneo. Y mencionabas, ¿qué otra pregunta, perdón? Personalmente, ¿cómo te sientes? Bien, bien, bien. Muy bien, muy enfocado, muy preocupado y ocupado en algunas cosas que tenemos que mejorar como equipo para seguir a lo largo del torneo, como te dije. Sí, a ver, Facundo, el mismo Arce, gente que teníamos lesionada, es un todo. Sin duda la presencia de Facu nos da un peso porque es nuestro refuerzo, ¿no? Estamos muy contentos con su accionar y trabajar para seguir generando. Claro, sí, era, a ver, el momento del partido con uno más, a veces parece sencillo y más un equipo como Querétaro que se siente cómodo en ese bloque bajo y en transiciones te genera bastantes sensaciones de peligro. Sabíamos que no era un partido fácil, pero como dices, el resultado a nosotros nos genera un parteaguas, como dije, para enfrentar a lo que viene. No solo América, sino lo que viene. Pero era clave ganar estos tres puntos. No, no me voy a meter a ver qué dijo Berga, a ver qué. No, a veces, a veces, ante un equipo de 10, como fue el primer tiempo de total control, donde tienes la pelota por muchos momentos y ellos en ese bloque, hay que dejarlos venir, hay que sacarlos un poco de su zona para nosotros tener espacio para jugar. Si no, es muy difícil generarles a 10 jugadores atrás de medio campo. Entonces, no te voy a decir si estoy de acuerdo con él o no. Nosotros tenemos los tres puntos y es lo que importa ahorita. No, bueno, lo de Kevin sigue en evaluación. Tenemos todavía que tener dos o tres cositas por resolver y ahí se tomará una decisión. Lo de Omar, bueno, tiene todavía el golpe que tuvo en la pretemporada y todavía no contaremos con él. Sí, sin duda. Mira, yo creo que tengo muchos activos, tengo muchas herramientas en el plantel y, bueno, el partido de Pachúcar también nos generó sensaciones y nos hizo tomar decisiones de cómo darle más herramientas al grupo para estar mejor posicionado y tener un poquito más de control del juego. Sin duda, hoy la expulsión te facilita un poco en el trámite del juego, pero también te condiciona a ir a buscar el partido y de dejar tu espacio si tú eres el que propones. Hoy una evaluación como tal del plantel me quedo contento porque ya nos había pasado de que teníamos uno más y muchas veces no encontrábamos el cómo y hoy el equipo lo encontró porque es, de verdad, te digo, es difícil. No sé si vieron Chivas-San Luis, que es complicado. Entonces, como dices, la evaluación de Pachuca también nos hace generar y brindarle más herramientas al jugador, que se sienta más cobijado y de ahí partir para ir en busca del torneo. Miren, primero el nivel creo que el equipo no tiene techo. Sin duda, todo cambio de proceso tiene una evolución y esa evolución es de menos a más. Hay que tomar muchas cosas que se hacían bien, seguirlas consolidando y lo que queremos implantar como cuerpo técnico requiere un tiempo, pero sabemos que es progresivo. Poquito a poco vamos metiendo nuestras cosas y ahí vamos para que el jugador, sabemos que venimos de un proceso exitoso, no hay que cambiar mucho, tampoco hay que hacerse los innovadores, sino poco a poco y poco a poco se verá la idea del cuerpo técnico. Y a la afición, sí, es el inicio del torneo, a lo mejor el resultado pasado te genera muchas dudas. Yo lo que les digo es que confíen, que confíen porque este equipo está preparado para luchar, está preparado para competir y que les vamos a intentar dar muchas alegrías.